¡Freezer! El universo entero espera impaciente, porque el malvado emperador resucitará. Tu muerte está garantizada. O sea, mi última transformación. Te ha terminado. Ahora mismo cobraré mi venganza. ¿Sabes, Vegeta? ¿No te gustaría trabajar como uno de mis hombres? Ahora sí comenzaremos la verdadera pelea. ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un rumor después de todo. Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. ¡Espérala próximamente!